A escasos días de las elecciones en Francia la tensión política va en aumento. Las encuestas dan alas a la extrema derecha. La inmigración o la edad de jubilación son algunos de los temas que están generando más crispación entre los candidatos. Con él en cabeza en los sondeos, Bardelat, 28 años, candidato de la extrema derecha, se ha celebrado el último debate antes de la primera ronda de las elecciones legislativas del domingo. Si los franceses quieren, seré el primer ministro del poder adquisitivo de FIA, ante la mirada del aspirante de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular y del actual primer ministro del partido del presidente Macron, quien insistía en que él no quiere hacer creer a los franceses que todo se puede financiar por arte de magia. Y rebatía la propuesta de la extrema derecha para quitar el impuesto sobre la renta a los menores de 30 años. Escuchándole, Kylian Mbappé cometió un error al mudarse a Madrid. Debería haberse quedado, porque con usted no habría pagado ningún impuesto. Bardelat, de ascendencia italiana y argelina, hacía de la anti-inmigración su bandera. Hay millones de franceses que ya no reconocen a Francia y me gustaría que pusiéramos fin a esta loca política de inmigración masiva. Al contrario de lo que está diciendo, los inmigrantes no cuestan dinero, aportan dinero. La edad de jubilación también estuvo sobre la mesa en un debate tenso precedido de las críticas al presidente Macron por afirmar que los extremos abocan al país a la guerra civil. Kylian Mbappé Kylian Mbappé Kylian Mbappé